Bueno amigos, estamos recorriendo la Gran Vía de Madrid y voy a ir al Primax, que es un lugar que me recomendaron y voy a mirar a ver qué tal están los precios y cosas venden. Vamos para ahí. No, por acá no es. Wrong way. Agarramos más. Tiene que estar por algún lado. Por acá. La cantidad de gente que hay. Es impresionante. Perdón, ¿dónde quedas? ¿A tienda, Primax? Por ahí. ¿Ahí, derecho? Sí, por ahí. Ah, gracias, muchas gracias. De esta semana que te los schönes. ¿Es第一 vez que? El Señor. ¡No! 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 No, gracias. No sé qué es, pero gracias. Gracias, no, te agradezco. Tenemos poco tiempo conmigo, no lo podemos perder. Gigantesca esta tienda realmente. Los precios. 18 euros este bolsito, una sudadera. Como el euro es la moneda estandarizada, igual que el dólar, no voy a hacer ninguna traga. Ningún tipo. 14 euros. No voy a hacer ningún tipo de... No voy a pasar el precio a la moneda de ustedes, ustedes saben la conversión. Así que vamos a ir mirando toda la tienda que tiene... Uno, dos, tres... Cuatro pisos. Uno, dos, tres, cuatro pisos. Y la planta baja que es esta. Las varijas, 65 euros. 55. Aquí estás en la tienda de Hello Kitty. Están abarrotadas las cajas. Muy bien. Y ahora tenemos calzado. Primax, de la marca, de la tienda. Ahí está. Vamos al segundo piso. Miren lo que es la tienda gigante, ¿no? 10 euros a falda para las chicas que siguen en el canal. 12 euros esta mantita. Y la tela suave, fina. 12 euros también. Hay escaleras por todas partes. Para subir y para bajar. Y acá se ve bien la parte de la ropa. Ahí está. Vamos a hacer un zoom. Vamos a ver si podemos hacer un zoom. Como si estuviéramos acá. Ya estamos más lejos de... ¡Alejamiento! Suning y Sun Out. Miren las tiendas de Dama, lo que son. Realmente la tienda es gigantesca, así que voy a tratar de hacerlo rápido en mi video. Para que no se me termine la batería. Porque tenemos poco tiempo. Vamos a ver. Chau. 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 a 3 euros las medias 3 euros son unos 135 pesos uruguay para la gente que nos está viendo en Uruguay el euro está a 45 pesos vamos ahora por las escaleras mecánicas vamos derecho al tercer nivel y el cuarto y después nos vamos rápidamente de acá que es una tienda más que nada de ropa y bueno nada más que esto tenemos sudaderas cuánto vale esto 4 euros 4 por 4,16 tienen buen precio estos buzos están muy buenos tipo canguros 16 euros el pantalón la verdad que está súper completa la tienda acá tenemos remeritas a 12 euros muy lindas diferentes colores con motivo de los Simpsons miren lo que es por adelante en todos los talles más que interesantes famosos canguros 24 euros 20 euros amigos 20 euros no esta es lo que yo quería comprar una son muy prácticas para usar son tipo tipo 2 medio raras son epa esta de los Rollins está muy copada muy zarpada 14 euros 14 euros 24 euros bueno nos dirigimos ahora al cuarto nivel que ya es el último piso y bueno acabamos de cerrar el video para ver a ver que tenemos en el último piso de este shopping gigante llamado Primac en la gran mayoría de España Madrid ropa de niños mucha ropa de niños toda la variedad de peluches de Disney a ver cuánto sale esta mini 14 euros estos personajes 14 euros ahora están todos a 14 euros parece diferentemente de cual lleves si bueno por aquí ya estuvimos hay de todo para los niños creo vamos a buscar la escalera para bajar mucha ropa copada esta vale 9 euros 9 euros 9 euros y emprendemos el viaje de salida de salida de salida que Bueno amigos Acá termina el recorrido la tienda Primax En la Gran Vía En el centro de Madrid Y bueno si ustedes se olvidan de alguna compra De última hora Es un lugar especial para venir Porque tiene unos precios interesantes Y mucha variedad de productos A fijar Cuatro niveles Tienen Wi-Fi Y redes sociales Por si quieren comunicarse Vamos Música